Tronco Bermúdez Tronco Bermúdez Pero tú tienes servicio, tu placer es callear Nunca sabes dónde estás porque no pides permiso Llego con ganas de verte, siempre acabas de salir Voy temprano al día siguiente y lo mismo no estás ahí Y así no me gusta a mí, llega y que no estés ahí Y así no me gusta a mí, mi amor, sale y no deja ni una razón Y así no me gusta a mí, llega y que no estés ahí Luchito Ardesaira El mochuelo y el negro y todo esa vela ¿Cómo les parece? Picaletosa, picaletosa Picaletosa, picaletosa Cristina Enrique Villazón Y bollito Monsalda Compadre Monsalda Compadre Monsalda 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 Por esas cosas pierdo tu caricia Por bandolera me pierdes a mí Por esas cosas pierdo tu caricia Si tú no cambias me ausento de ti Si tú no cambias se pierde la dicha Entusiasmado yo llamo a tu casa Por estrategia no usas celular Y casi siempre me habla una muchacha Salió y no dijo cuándo iba a llegar Es que la mujer loca Tiene que rinde Cierto Y grito Y me hijo Son cosas que desagradan Tú lo debes comprender Ya no creo en tu palabra Que te vas a portar bien Llego con ganas de verte Siempre acabas de salir Voy temprano al día siguiente Y lo mismo no estás ahí Y así no me gusta a mí Llega y que no estés ahí Y así no me gusta a mí Mi amor Sale y no deja ni una razón Y así no me gusta a mí Llega y que no estés ahí Llega y que no estés ahí Así no me gusta a mí Llega y que no estés ahí Llega y que no estés ahí Así no me gusta a mí Y así no me gusta a mí Y así no me gusta a mí Mi amor Sale y no deja ni una razón Y así no me gusta a mí Llega y que no estés ahí Llega y que no te adding Hosti de que no te natomiast Dom 나는 en новый El Cielo se acompanyarme Y así no te Minsun De que noatory Y así no me gusta a mí yoururs casa Y así no medias Yo le voy a seguir